Música Estamos en la Feria Laboral 2015, esta es la cuarta versión que tenemos en la Universidad del Pacífico. Durante la mañana tenemos la convocatoria de empresas y vinculación con los alumnos y egresados. Y en la tarde tenemos el taller laboral, que también entrega herramientas para poder insertarse o reinsertarse laboralmente. Hoy día tenemos 37 empresas, alrededor de 100 egresados se están entrevistando desde las 9 hasta las 2 y media más o menos de la tarde. Después tenemos las prácticas porque nos preocupamos de que los alumnos puedan tener alternativas para hacer sus prácticas, de hecho ahora salen en diciembre. Y en el hall de entrada de la universidad nos encontramos con las part-time, sabemos perfectamente que viene el verano y muchos de nuestros alumnos quieren tener un poco de plata para sus vacaciones. Y otra de las características bien interesantes de esta feria es que muchos egresados que tienen empresas han venido también para acá y a reclutar para prácticas o como para ofertas profesionales. Somos una empresa que se forma de dos alumnos de la universidad, yo soy de producción de eventos. A mí siempre me ha gustado el perfil del alumno acá, es un perfil de alumno creativo, en general creo que responsable. Ha sido súper positiva, partimos a las 9 y media, los alumnos han sido bien puntuales, he tenido la suerte de entrevistar a 8 profesionales de ingeniería comercial. Todos tienen muy buenos perfiles y todos están muy interesados en participar en algún procedimiento del banco, especialmente como ejecutivo de cuentas. Hay algunos que tienen su segunda carrera y se nota que ellos tienen más experiencia en cómo defenderse en una entrevista. Postulé a Espacio Riesgo para garzonear en eventos o matrimonios, que encuentro que igual es algo bueno porque no te dedica todos los días de la semana, es un tiempo part-time. Lo encuentro una súper buena iniciativa, ya que te permite agarrar experiencia aunque estés en primero o segundo año, poder relacionarte mejor con trabajos y con el mundo laboral, para así estar más preparado después cuando tengas que salir y hacer la práctica. Gracias por ver el video.